Estamos en Topkapi, Topkapi es el palacio, tu mano mejor preservado con el que te vas a encontrar aquí en toda la región Fue construido a partir de 1453, 1555 por ahí, cuando mete el conquistador, este otomano que llega al poder y desplaza a los bizantinos de Constantinopla De aquella Constantinopla, toma y hace un palacio, sabes que antes los otomanos no tenían ningún palacio en todas sus conquistas anteriores Y deciden poner su sede acá, crean Estambul y hacen este palacio, el palacio es fantástico, tiene muchísimas salas Tiene un área que es el harem o el harem, que era donde estaban todas las mujeres y solamente el sultán podía ir a verlo Todo y son muchísimas áreas las cuales vas a recorrer en tu jornada de visita por este lugar Te vamos a contar algo, como sabrás, la religión musulmana practica la circuncisión A diferencia de la religión hebrea, que lo hace apenas nacen, la religión musulmana lo hacen a partir de entre los 4 o 5 años Por ahí aproximadamente, o un poquito más, a veces llegan hasta los 6 años Pero, ¿por qué te contamos esto? Porque ahora estamos aquí en la sala de la circuncisión Donde se llevaba adelante la ceremonia dentro del palacio La sala de audiencias era donde el sultán hacía entrega del estandarte sagrado a los comandantes que partían a la guerra Recibía en visita privada a los embajadores de otros países y demás cuestiones protocolares Sentado en un trono de oro y esmeraldas, construido durante el gobierno de Mehmet III Específicamente estamos en una sala denominada Diván El Diván era el punto de reunión del sultán con todos sus ministros o también de sus ministros solos ¿Y por qué te digo esto de sus ministros solos? Porque ahí van a ver una curiosidad, eso, una ventanita Desde esa ventana, en realidad es una ventana enrejada, todo Del otro lado, algunas veces, no sabemos, nunca sabían cuándo, podía llegar a estar el sultán ¿Qué estaba haciendo? Parando la oreja, sí, parando la oreja, viendo y escuchando a ver si hablaban bien o hablaban mal de él Imaginate que en esa época si hablabas mal En el palacio llegó a vivir más o menos unas 4.000 personas Y esas personas había que alimentarla Es por eso que en uno de los patios, una de las salas completa, tiene más de 60 metros de largo Exclusivamente es la cocina Allí trabajaban aproximadamente unas 1.000 personas Elaborando la comida diariamente para toda la gente del palacio Solamente había 200 chefs, los demás trabajaban en cortar, en pelar, en comprar Pero hay algo que estos chefs que coordinaban la cocina Se dice que aquí salieron los mejores platos turcos Porque entre ellos se competía quien cocinaba el mejor plato para el sultán Esta área te puedes dar cuenta porque tiene en la parte superior Un montón de chimeneas que salen de unas pequeñas cúpulas Lamentablemente no te lo puedo mostrar por dentro porque está prohibido sacar fotos y firmar En el año 1650 el sultán Murat conquista Bagdad La actual Bagdad, la que vos conocés que es la actual capital de Irak Y en honor a esa conquista o reconquista, llamémoslo Porque la habían conquistado antiguamente y la volvieron a recuperar En honor a esa reconquista, a este pabellón en el que estamos ahora Lo llaman pabellón Bagdad Y vengan a ver el techo, los rojos, los azules, todo que está fantástico Y tiene algo impresionante, era un lugar de descanso, era un lugar de relajación Ya no lo sé, pero con una vista al cuerno de oro impresionante Un imperdible del palacio son sus vistas Unas vistas realmente que tienen historias únicas Porque es la única ciudad, Estambul es la única ciudad en el mundo En el mundo, escucharon viajero, que está en dos continentes Nosotros ahora estamos parados en Europa Enfrente vemos a Asia Por un lado, en uno de los estrechos está el mar Mármara Cruzando el bóforo que tiene 30 kilómetros y desemboca en el Mar Negro Y un poquito más de historia se pueden ver aquí abajo Las murallas de la antigua Constantinopla Y nosotros ahora estamos en un palacio del Imperio Otomano El palacio lo podés visitar todos los días Excepto los martes que está cerrado Abre a las 9 de la mañana y cierra En la temporada de verano a las 7 de la tarde Y en invierno cierra a las 5 de la tarde El ingreso te cuesta por persona unas 40 liras turcas Hoy en el año 2017 el cambio está aproximadamente unos 10 euros o 11 dólares por persona Un consejito Destinale por lo menos 3 horas de tu visita en Estambul Porque te vas a quedar corto con ese tiempo Porque no vas a dar abasto de descubrir todas las bellezas del Imperio Otomano Que son únicas en este palacio Algo muy importante cuando llegues a Estambul Y cuando andes por todo el país Esto es muy importante Van a tener mucha oferta de guía Seguro ¿Ustedes qué tienen que hacer? Primero, acá les decimos guiar sin licencia es ilegal Sí, no solamente que es ilegal Sino que va a carecer de profesionalidad Todos los guías A ver, ¿algún guía? Hola 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 Permiso Todos los guías llevan su identificación Que es esta que tienen acá Y ahí van a ver que están habilitados para funcionar como guía Es muy, muy importante que al momento de contratar un guía Aparte son los que tienen permisos para ingresar a las áreas Todos los atractivos turísticos Vean esta identificación Así que viajeros, por favor Cuidemos la profesión y cuídense ustedes también Bueno, ¿quién te diría que aquel viejo mercado que movía, que venía desde China La ruta de las especias, donde venían los camellos Había un lugar, un lugar en el mundo donde paraban esos camellos Y sí, es acá Es acá donde estamos ahora Hasta acá llegaban los camellos Acá en Estambul Hoy es conocido como el mercado de las especias Y es acá donde no solamente vas a poder comprar especias Todo, sino vas a disfrutar de muchos sabores Todo Era de este punto que después, antiguamente Las especias y todo esto que llegaba, toda esta mercancía Se iba hacia diferentes partes de Europa Lo podés visitar, sí Lo podés saborear, sí Lo podés disfrutar, sí Y con mucho, pero mucho color Vas a encontrarte acá con alrededor de 86 locales Dos calles que están en L Así, cuatro puertas Que vas a disfrutar Y bueno, por cualquiera de las cuatro que entres Te aseguramos que el olfato te va a llevar a donde vos quieras ir Esto es de granada Tú tómate esto El de granada es el rojo Y tú, Fabiana, tómate uno de manzana Este es de granada Y así es lo que viene el polvo Y luego lo pones directamente en el agua caliente En la taza Y se disuelve automáticamente No es como el té Nebras Este es el té turco ¿Y está rico? Está riquísimo Y no tiene azúcar, nada Ya viene... Un poco de azúcar sí tiene Ah, sí tiene No te creas que en el mercado de las especias vas a conseguir solamente especias No es solamente para condimentar los salados Sino para lo dulce Y de lo dulce hay cosas buenísimas Que son las delicias turcas Mirá, acá estamos en la casa de Hayat ¿Está bien? ¿Hayat pronunciado? Hayat, está bien Lo dije bien Viste que me cuesta un poco el turco Y vas a tener una caja La más pequeña Que es la que te mostramos ahora Mientras yo te hablo Que sale 14 dólares Y la otra va a andar alrededor de los 28 Pero está bien, bien completa Quedate tranquilo Que la vas a poder llevar a casa Si es que llega Y no te intentás antes Y te los comes todos Escuchame, mirá lo que me regalaron Acá se lo doy a Fabi Tengo que dar una cucharita pequeña De... Tres Tres, tres cucharitas De té Pequeña de té De tres Vos ve que dice Vos fíjate que dice ahí Make love Así que Imaginate el resultado De esta jalea Así que Pero esto es natural Muchas gracias Pero vamos afrodisiaquísimos Para Latinoamérica Entonces, ¿cómo hacer para que no te vendan un baclava Que no sea el muy buen baclava turco? Que es el que está hecho con manteca No con mantequilla La única receta Si sos viajero como nosotros Para darte cuenta de eso Es ingresar al local Y automáticamente vas a empezar A oler A sentir olor a lácteo A mantequilla A manteca A vaca Cuando no sentís ese olor Está hecho de margarina Y no son los más ricos Porque lamentablemente Si sos viajero No sabés Las marcas más reconocidas Como la que estamos nosotros ahora O sea Directamente de las flores Si Sacan el perfume O sea que es natural Es todo natural Aquí nada químico Como está del sultán Zulema Y también está el del harén del sultán Exacto Ah, este me gusta más El del harén No, porque me gustan las cosas dulces Así que una botellita de esta te cuesta 115 liras Turcas Que son algo así como 32 dolares 32 dolares Y 30 euros Pero las que somos Un litro de perfume El dulce para engordar Para endulzarte la vida El té para adelgazar Y hacer la digestión Y el perfume afrodisíaco Está completo En una de las puertas del mercado De las especies Vas a encontrarte con una rica rareza Hay un lugar que se llama Kurokabechi Es una, digamos Una molienda nuestra Al estilo nuestro Una molienda de café Pero hacen Hacen todo el proceso De demolición del café Con las máquinas antiguas ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque hay gente siempre haciendo cola Acordate A diferencia por ahí Del café que tomamos en Latinoamérica El café turco Tiene una molienda Digamos Un Sería Un poquito Un poquito menor Tiene mayor consistencia ¿Por qué? Porque tiene que ir para abajo Y quedar para abajo Como todo Buen café turco Más Espeso Saludos para todos Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!